Estimados amigos de Yo Influyo, en múltiples ocasiones lo hemos señalado en esta videocolumna, pero es muy importante seguir haciendo hincapié en el tema de la situación tan delicada que vive la educación en nuestro país. Recientemente hemos visto los bloqueos, las manifestaciones por parte de algunos grupos de maestros en contra de la reforma educativa que hace poquito tiempo ya se implementó en México en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta reforma educativa tiene avances importantes en la materia y hemos visto como tristemente un grupo de maestros rechaza la evaluación para ver que tengamos mejores profesores y otra serie de cuestiones. Entonces, estos grupos de maestros se sienten dueños de estas plazas, de estos puestos como profesores e incluso muchas veces no son como tal profesores que estén en el aula enseñando a los alumnos, sino son más bien puestos burocráticos, administrativos, etcétera, con muy buenas prerrogativas y que no quieren soltar por su puesto. Muchas veces hemos insistido, bueno, los profesores, estos profesores tienen que regresar al aula a impartir sus clases, pero pues también vale la pena pensar, bueno, y cuando estas personas que estamos viendo cómo bloquean la autopista, cómo perjudican a cientos de personas, miles de personas que están pintarrajeando paredes, que están rompiendo cristales, etcétera, bueno, y cuando regresen a las aulas educativas, ¿qué es lo que le van a enseñar a nuestros niños? ¿Qué es lo que le van a enseñar en materia de civismo, de respeto, de educación? Es una situación verdaderamente terrible, porque si bien, pues muchas veces decimos que regresan a la escuela, y bueno, y cuando regresen a la escuela, ¿qué es lo que van a transmitir a sus alumnos? La situación de la educación en México pareciera ser esa especie de, y sobre todo con estos profesores, esa pus que gangrena un miembro, pues lastimado, se tiene que erradicar completamente, se tiene que retirar de la parte lastimada para empezar a sanear esa parte del cuerpo que está dañada. Esto mismo lo tenemos que ver en materia educativa. No puede ser posible que maestros, pseudo maestros, con ese nivel de educación y de formación, de formación, estén enseñando a nuestros niños mexicanos. Se tiene que hacer un alto en el camino y de manera radical quitar a esas personas que más que un beneficio le están haciendo un daño terrible a el futuro de México que son nuestros niños. En materia de derechos educativos, tenemos que tener especial cuidado, porque de lo que trabajemos ahora depende el futuro de lo que será nuestro México. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala.